Paola Rojas hizo lo que pocos harían tras un corazón roto. Su vida se transformó por completo por una infidelidad, pues además del desamor, tuvo que lidiar con el hecho de que todo el mundo supiera su historia. La periodista se refugió en su trabajo cuando el peor escándalo de su vida llegó. Todos creían que al día siguiente de que las controversiales imágenes de Zagueque comprobaban una infidelidad hacia ella, Paola se ausentaría de su noticiario. Pero no fue así. Tenía que enfocarme en lo inmediato. Lo inmediato era mi programa al día siguiente. Ni me pasó por aquí faltar a trabajar. Además de lidiar con su corazón roto, la periodista tuvo que soportar que su situación familiar estuviera en boca de todos. Públicamente ha sido brutal. Pero Paola ha aprendido mucho de aquella situación. Paola sabía que tenía que seguir adelante, no solo por ella. Sus dos hijos también quedaron muy expuestos a la situación.